Aprovechando la tragedia de la destrucción de tornados en el área de Claremore, un hombre identificado como Kobe Thompson es arrestado por presuntamente planear robar casas afectadas por los tornados mientras está el proceso de limpieza y remoción de escombros. De hecho, las autoridades del sheriff del condado Rogers y la policía de Claremore dijeron que parecía que ya había elegido las casas en las que iba a dar los golpes robando armas de fuego y objetos de valor. Fue detenido por agentes de la policía de Claremore y arrestado cuando salía de su casa para cometer el robo. Le encontraron en su vehículo herramientas para los robos ropa para ocultar su identidad. Se le detuvo bajo el cargo de conspiración para cometer robo y también tenía órdenes de arresto pendientes por delitos graves en la tribu Cherokee, además de poner en peligro a otros. Resulta que es sospechoso de docenas de robos en el área de los condados Rogers y específicamente en Claremore. La policía de Broken Arrow buscaba ayer a un conductor que golpeó intencionalmente a otro hombre con su automóvil y ya lo localizaron pero resultó ser un menor de edad. No dieron a conocer su identidad por ahora. El incidente ocurrió ayer martes por la tarde en el restaurant Slim Chickens, ubicado en el 1100 de la calle East Hillside Drive. El responsable conducía un sedán Infinity con el que golpeó un hombre en el estacionamiento. La víctima tiene heridas importantes y se encontraba en el hospital en condición crítica. Un hombre identificado como Steven Kiesler, de 57 años de edad, está detenido y estaría relacionado con un intento de asalto en una sucursal de Family Dollar ubicada cerca de las calles 21 y 129 en el este de Tulsa. Ocurrió el lunes a eso de las 2 de la tarde. De acuerdo con la investigación, el hombre apuntó con un arma al empleado, le exigió mercancía. Cuando el empleado se negó, este hombre se fue en una camioneta plateada en dirección oeste por la calle 21. Logró huir, pero ayer por la mañana la policía fue llamada para controlar a un hombre que estaba actuando mal y con tendencias suicidas cerca de la misma tienda. Este hombre fue detenido inmediatamente después de decirle a la policía que tenía una pistola en la bolsa de su pantalón. Fue esposado sin incidentes y se recuperó una pistola 380 cargada. De acuerdo con imágenes, sería el mismo del intento de asalto al Family Dollar solo un día antes. La policía de Brockenaro busca un hombre de 75 años que desapareció y su familia estaba preocupada. Se llama John Moulsen. Fue visto por última vez caminando ayer, martes 28 de mayo, aproximadamente a las 6.30 de la tarde cerca del 1400 de la calle Keranger East. Este hombre tiene alzheimer y se sabe ha pasado que se va. Fue visto por última vez con una camisa azul oscuro, jeans y zapatos negros. Por favor, si lo ve, llame al 911. No solo los humanos sufrieron por el tornado de Clermore de la noche del sábado. Y es que las instalaciones del casino Will Rogers Downs sufrieron daños, en especial donde hacen eventos equinos de carreras y otros eventos secuestres. Esa noche había alrededor de 150 caballos que iban a participar en un evento. La mayoría de los animales fueron ya trasladados a otros lugares, pero varios resultaron heridos por el tornado EF3. De hecho, varios remolques resultaron dañados. Los caballos fueron traídos al parque de la Feria de Tulsa, menos uno que tuvo que ser sacrificado debido a las lesiones provocadas por esta tormenta. Cinco animales más resultaron con lesiones que ya son tratadas. Con la implementación de autopistas en Oklahoma, que ahora envían el cobro por correo, también trajeron nuevas estafas contra los conductores aquí en el estado. Esto lo alertó el fiscal de Oklahoma, y es que la agencia federal, el FBI, ha detectado que las estafas no solo tienen como objetivo robar dinero, sino también identidad. Muchos habitantes de Oklahoma están recibiendo mensajes de texto donde les dicen que deben los cargos de las autopistas, del peaje, de los highways, que están vencidos. Pero muchos de esos mensajes, si no es que la mayoría son falsos. Tenga cuidado, si recibe un mensaje que dice que debe peaje de una autopista, no abre el enlace que le adjuntaron, no abre el link, y mejor llame al 1-800-745-3727 para verificar si realmente es que debe sus peajes. El centro de distribución de Dollar Tree en Marieta, Oklahoma, unas 200 millas al sur de Tulsa, va a permanecer cerrado hasta nuevo aviso debido a que fue destruido por un tornado. Más de 400 personas trabajaban ahí, y según la empresa, todos recibirán su pago hasta el 22 de junio. La compañía también está agregando paquetes de indemnizaciones y beneficios. Hasta ahora la empresa valora si reconstruir o no. Dicen que todavía están evaluando todas las opciones. Dijeron que son orgullosos de pertenecer a la comunidad de Marieta durante más de 20 años, y dicen que esta región sigue siendo extremadamente importante para la familia Dollar Tree y su cadena de suministro. Llegó el calor a Supermercados Morelos, y este calor sí que te gustará. El carbón de Supermercados Morelos añadirá ese toque único que solo el buen carbón le da a la comida. La carne, las verduras y hasta las tortillas tendrán ahora un mejor sabor. Lúcete con tus compadres, con el carbón natural de Mezquite, con intenso sabor ahumado que perdura. Carbón Morelos, viva la tradición. Síguenos en Instagram como Qué Buena Tulsa. Síguenos en Facebook como Qué Buena Tulsa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Qué Buena Tulsa. Búscanos en Twitter, Qué Buena Tulsa. Qué Buena. ¡Gracias por ver a la otra!